hola a todos bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tengo mucha tarea por hacer ya sabéis que los niños están de vacaciones así que mi día a día es algo distinto y hoy tocaba hacer algo más a fondo en la habitación en el baño porque toda la casa de golpe me es mucho más complicado al estar ellos por casa así que hoy voy a hacer esto otro día seguir haciendo otra rutina e iré limpiando cositas a fondo hasta tenerla al completo si lo hago los fines de semana pues puedo aprovechar que mi marido pueda acoger y llevárselos a la calle y aprovechar hacer la limpieza al completo pero en el día a día la verdad que no puedo seguir una rutina de establecer este día la limpieza profunda porque a lo mejor al día siguiente se mancha algo más en profundidad y tengo que volver a hacerlo así que voy haciendo sobre las necesidades de mi casa voy a empezar por la habitación nuestra y lo primero que voy a hacer va a ser quitar todas las fundas de almohadas de cojines colcha ponerlas a lavar he bajado la barandilla que ya os comenté que es esta grande abatible que la tenía en la habitación de los pequeños pero era muy grande para ponerla en la litera y siempre me chocaba mucho así que como por las noches siempre alguno hace alguna excursión pues me está muy bien hacerlo y dejarla fija porque la guardo hacia abajo y no molesta he ido a coger el palo telescópico de la mopa y he puesto en la mopa una valleta de microfibra que es lo único que puedo entrar por debajo de mi canapé y he pulverizado un poquito de spray para la mopa para limpiar todo el suelo debajo de la mopa y sacar pues juguetes y cositas varias que había así lo hago más en profundidad y ahora me he preparado la aspiradora que elimina los ácaros y veréis todo lo que sacó este protector y colchón el protector le da un limpio una vez al mes no lo iba a hacer hoy lo haré más adelante no le tocaba pero sí que me gusta una vez por semana aspirarlo en profundidad y no lo había hecho la semana pasada así que tengo la acumulación de una semana y otra y esto la verdad que tendría que llevarlo más a rajatabla pero bueno ya la semana pasada empezamos de vacaciones con los niños y las tareas del hogar cuestan un poquito más por aquí os enseño las pelusas que saqué la verdad que eran bastante me quedé bastante impactada bueno continuo recojo la aspiradora le pliego su cablecito y pulverizo ambientador de astil que está hecho de forma casera que ya sabéis que lo hago con suavizante agua y alcohol de 96 y en esta botellita estaba gastando el talco el talco que puse tres botellitas de talco alcohol del 96 y el resto de agua le añadí un taponcito de nuevo perfumador y la mezcla del perfumador con el talco me encanta que si no sabéis de qué perfumador os hablo o lo enseñé ayer en la compra mensual he puesto sabanita bajera ya las tengo limpias del día anterior que aproveché para lavarlas también con el perfumador y por eso he querido hacer esta combinación de ambientador textil porque huele de rico increíble con el jabón de flor de cerezo suavizante talco de carrefour y el perfumador nuevo que compré la mezcla es increíble aproveché para lavar esta sabana bajera de algodón 100% que compré en carrefour que son iguales que la que quité porque compré una promoción de la segunda novedad 70% y también la veré estas funditas de nórdicas quiero utilizar colcha porque tengo dos colchas pero una de ellas no las tengo aquí la retiré y la guardé en la casita del pueblo porque era en un tono rosa y no me apetecía tener nada rosa en esa época y la guardé pero creo que puede quedar bien así que cuando la tenga pues ya la pondré y la combinaré con la blanca que es la que acabo de quitar pero no tener ninguna otra colcha más por casa pues estoy aprovechando la funda nórdica sin relleno para hacer la cama lo que hago es ajustar bien la sabanita las sabanitas estas me encantan de algodón duermo súper cómoda no nos da calor se lavan súper bien ya sobre muy bien los olores perfumadores y todo y da un rico aroma a la habitación pongo las fundas de las almohadas de la conjunto de la colcha de la funda nórdica y ahora voy a poner los rellenos los rellenos porque cuando quito los cojines pues tengo varias combinaciones de cojines y de fundas de cojines y como voy a poner a lavar los otros pero voy a poner las nuevas ya os comenté en un vídeo que para los cojines queden más bonitos pues el relleno tiene que ser un poquito más gordito más grande que la funda para que quede bien pretito y en este caso como no tengo cojín muy grande relleno muy grande pues pongo dos y se queda este cojín que tiene los volantes se queda súper bonito así que voy a terminar de rellenar todas las combinaciones que voy a hacer para terminar de hacer la camita y Gracias por ver el video. 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 Voy a utilizar como multiusos este producto que también compré en la compra, que es de mayordomo. Lo combino durante los meses con el Tres Brujas. Un mes compro uno, otro mes compro otro, cuando se me termina lo voy combinando. La verdad que me gusta mucho su olor, su fresquito y lo bien que huele. Ahora es el turno de la otra mesita y voy a hacer exactamente lo mismo, pues con el plumero lo paso primero. Estoy utilizando un plumero de microfibra que es extensible y llegó muy bien para limpiar por arriba del armario, por la parte de atrás de la mesita, porque lo extiendo, lo hago largo y corto y me llega perfectamente. Luego esto lo lavo con las valletas y perfecto. Y con el mismo producto de la marca Mayordomo, que huele muy bien como os he dicho, si no lo habéis probado os lo recomiendo, deja las superficies muy bien. Voy a aprovechar para limpiar el espejo del armario con el limpiacristales y la valleta especial de cristales. Una vez que he pasado el polvo, pues voy a pasar la aspiradora y voy a aprovechar para mover un poquito la cómoda, para poder limpiar bien y luego coger el accesorio estrechito de la aspiradora para limpiar el rodapié y por detrás de la cómoda. Porque ya hemos limpiado por debajo del canapé, pero también por todos los muebles y detrás de las mesitas, pues está bien hacer su limpieza para dejar la habitación totalmente limpia. Esta limpieza en sí no la estoy haciendo por mantener una rutina de limpieza profunda semanal, sino porque realmente lo necesitaba y en vacaciones, como os he dicho, pues voy a ir un poco así a lo que necesite la casa y ir manteniéndola constantemente un poquito más intensa, menos intensa. Porque si me quiero proponer algo en ese día y surja cualquier cosa, pues es muy complicado. Y esta semana ha sido mucho más complicada porque he tenido reuniones del colegio y me ha hecho perder bastante tiempo en las mañanas. Ahora he pasado al baño que está dentro de nuestra habitación y como veis lo primero que hago es aspirarlo todo y recoger cualquier cosita que haya por el medio. Para ello muevo este mueble, quito el peso que está debajo y aspiro todo muy bien. Y voy a coger también el accesorio estrechito para limpiar muy bien las esquinas del baño y por detrás del UVC, del mueble, por llegar a esas esquinas que a diario con la escoba o la aspiradora, pues no llegamos. Coloco todo en la estantería para despejarlo y para la limpieza de todo lo que es el lavabo y el UVC. Voy a utilizar la lejía, esta lejía que compré en Carrefour con detergente, esta azul. No compré otra que tengo que utilizar en alguna ocasión en Carrefour, como se compra en tal la compra, que es así como más densa, que es especial baños y cocina, porque no la encontré. Sé que Mercadona también la vende, así que probablemente me compre la de Mercadona porque esta, pues sí, es una lejía que me gusta, pero no la quiero poner pulverizada porque pulverizada como que se esparce mucho y esta es muy líquida. Aunque sea densa, no es la clásica densa como la que estaba buscando. Así que lo que he hecho ha sido echar un chorrito en el lavabo con el agua y con la valleta de microfibra, esta que utilizo más para el UVC. Tengo así varias destinadas para el UVC exclusivamente, que normalmente son las pequeñas. Lo que hago es limpiarla, extender bien la lejía y la enjuago muy bien y la tuve que enjuagar por lo menos cuatro veces para sentir que la valleta ya no tenía ningún resto de lejía y en las superficies tampoco, porque esta lejía sí que es mucho más fácil que si no la retiras bien, manche. Ahora voy a hacer el mismo proceso en el lavabo y lo voy a hacer con la esponjita para separar lo que es la esponja de la valleta de distinta superficie y hace buena espumita y lo limpia muy bien y lo deja todo muy desinfectado, pero en sí como producto lo veo muy líquido y tengo que enjuagar mucho y me hace perder el tiempo. Pero bueno, como no encontré ninguna utilicé esta. Pero no pasa nada porque esta la puedo guardar reserva para la cocina al igual que la que gasto para cocina y comprarla que os he comentado. Pero en vez de comprarla en botellita pulverizadora porque yo compré un Carrefour la de Zeef y me gusta mucho pero como quería cambiar al Zeef paño con lejía y no lo encontré pues dije ya lo cogeré la próxima vez y sustituí esta. Pero también puedo coger la botellita pulverizadora que es así tipo espuma la del Mercadona que la botella de Zeef es esta que me queda muy poquito que para la bañera por ejemplo pues no he querido gastar la otra azul porque echar un chorrito en la bañera pues no me era práctico me salpicaba y con esta espumita pues me es mucho más fácil. Así que creo que voy a reutilizar la botella de Zeef, quiero probar y quiero poner esa lejía densa. Si no me funciona pues compraré la botella de Mercadona pulverizadora y ya está. Para la ducha me estoy ayudando de este cepillo que esto ha sido nuevo que lo he probado este día. Cepillar la mampara. Me ha encantado utilizar este cepillo para limpiarlo todo. Creo que lo voy a utilizar para cepillar todas las superficies del baño. Creo que puede ir muy bien para cepillar el lavabo, para cepillarlo todo. Luego ese cepillo lo tienes en lejía, lo desinfectas y perfecto. Y las esponjitas las voy a utilizar para la limpieza más diaria. Y para darle un poquito más de caña a la casa y al baño en concreto con el cepillito. Este cepillito tiene una forma triangular, llegas muy bien a las esquinas y hace una espumita muy buena y me ha encantado. Con una abundante agua voy a retirar el producto tanto del plato de ducha como de la mampara. A la ducha siempre me pongo estas chanclitas, unas chanclas de goma y más cuando utilizo productos de lejía. Me gusta ponerme unas chanclas y no estar en contacto con el producto en los pies. Así que estas las tengo en el armario de la galería, justo junto a los productos de limpieza y son las que utilizo para esas limpiezas y está totalmente limpia la suela y todo. No se han utilizado para la calle. Con la rasqueta de la mampara voy retirando el exceso de agua que había echado antes en la mampara y se queda súper bien. Pero ya sabéis que a mí me gusta secarlo con un trapito de algodón y luego el toque final con la valleta especial de cristales y pulverizo un poquito de limpiacristales, que el que utilizo es el de Carrefour que es con el líquido azul. Hay dos, uno que es de la marca Simply y otro es de Carrefour Express. Simply también es una marca de Carrefour, pero es la marca como más barata. Yo no lo he probado, el que he probado ha sido este. Y la verdad que este me gusta mucho por el precio que tiene de euro y poco. Está muy bien. Bueno, aprovecho para pasar primero la valleta de trapito de algodón que es un trocito de sábana para poder secar bien la goma y el marco de aluminio de la mampara. Que ahí queda agua y con la rasqueta al estar los tornillitos no puedo pasarla bien. Entonces lo seco todo y como se queda totalmente humedecida de pasar el aluminio pues le doy ese toque final con la valleta especial de cristales de Carrefour y el limpiacristales y se queda estupenda. Yo necesito secarla y no dejarla simplemente con la rasqueta. Con la rasqueta la paso a diario en la rutina normal. Cuando te bañas la paso para no acumular agua pero luego quiero darle ese toque final. Y luego aprovechando que queda algo de limpiacristales en la valleta especial de cristales lo paso por la parte exterior porque por ahí no coge agua así que sin problemas. Aprovecho para limpiar también el peso que es de efectos y espejo y lo dejo perfecto. Pongo todas las cositas en su sitio, bolsa limpia, la alfombrilla, retiro la escobilla que estaba a remojo y ambientador. He puesto agua en la fregona que me he puesto un chorrito de fregasuelos concentrado que siempre me gusta comprar uno concentrado, pues de estos fucsias que huele floral y voy a fregar todas las superficies tanto de la habitación y por último el baño. Así que espero que os haya gustado mucho esta limpieza más intensa de habitación y baño, que os haya motivado y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Suscríbete si aún no te has suscrito y regálame tu like que me motiva mucho. Os mando un beso muy grande. Adiós. Adiós. Adiós.